Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de inglés a la semana número 2 de junio. ¿Qué tal chicos, cómo están? Bien, profesor. Muy bien, Tícher, ¿qué tal? ¿Qué tal, Josef, Juan y Carlos? A ver chicos, el día de hoy vamos a tocar el tema de pasado simple, como pueden ver en el título de la pizarra. Past siempre, ¿ok? Empezaremos por lo más básico, identificando los verbos. Por ejemplo, si yo quiero expresarme en pasado, lo que cambia es el verbo, ¿cierto? Tanto en presente o en... Mía, por favor, tu cámara. A ver, vamos a ponerlo en castellano primero. Vamos a ver con el verbo más común. Empecemos con el verbo más común. Por ejemplo, si yo digo, yo juego, esto es presente, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería en pasado? Yo jugué. Jugué. Acá puede ir cualquier cosa. Puede ir este... Fútbol, volei, básquet, tenis, lo que sea, ¿ok? Lo que nos interesa para expresarnos en pasado es el verbo. Y ahí es donde va a cambiar. Por ejemplo, si digo, yo juego... Yo juego, vamos a poner acá el número uno. Número dos. En el número uno, ¿cómo sería? I... I play. I play, ¿cierto? Y en el número dos, ¿cómo sería? I... Profesor, dice que se aumenta el ING. Play it. ¿Ok? I play it. Ya. Ahora, como podemos ver, aquí le hemos aumentado una ED. ED. En este ejemplo, el verbo es regular. Hay dos tipos de verbo, hay que diferenciar esto. Hay dos tipos de verbos. El verbo regular y el verbo irregular. En el verbo regular, solamente le aumentamos las letras ED. ¿Ok? Esto significa que estamos expresando algo en pasado. Yo juego, yo jugué. ¿De acuerdo? Yo jugué. Ahora, hay dos tipos de pasados. El pasado simple y el pasado participio, pasado perfecto, como algunos lo llaman. Pasado participio. Pero hoy día vamos a tocar solamente el pasado simple. Vamos a avanzar de poco para entenderlo bien. Bien. Como les he explicado antes, el verbo regular y el verbo irregular. El verbo regular, solamente le aumentamos la ED. Y en el verbo irregular, cambia toda la estructura del verbo. El primer ejemplo es el verbo regular. Como podemos ver, solamente le aumentamos la ED para expresar el pasado. Ahora vamos a probar uno con el verbo irregular. Para ver la diferencia. Entonces. A ver, chicos. Yo comienzo. Yo comencé. ¿Ok? El verbo comenzar es un verbo irregular. Ahorita vamos a ver el detalle. Vamos a ver el por qué. Hay. Begin. Esto es el presente. Present. Y esto es el pasado. Miren. ¿Cómo ha cambiado el pasado? Vamos a ponerlo de rojo. A ver. Para diferenciar. No solamente cambia la estructura ortográfica, sino también la pronunciación. A ver, en otras palabras. Verbos, verbos regulares, solamente aumentamos la ED. Y los verbos irregulares, esto sí hay que estudiar un poco, hay que memorizarnos un poco, porque cambia toda la estructura. ¿Ok? Bien. Bien. Habiendo explicado esto, vamos por los subtítulos. Espero que hayan entendido. Vamos por los subtítulos y vamos por más ejemplos. A ver. Subtítulos vamos a poner todos. Verbos regulares. Verbos regulares. ¿De hecho, lo copiamos? Sí, por favor. Este es el título. Y en el subtítulo vamos a poner. Todos lo ponen aquí, ¿ok? Regular. Verbos. ¿Se nota, chicos? ¿O no? Para ponerlo de negro. De hecho, es mala voz. ¿Sí? Es medio borroso, profe. Es la semana dos, ¿no? Lo pongo de negro, entonces. Es la semana dos, ¿no? Regular verse. ¿Sí? ¿Ya, chicos? Tu cámara, Carlos. Andrea, tu cámara también, por favor. No, 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 no. ¿Lista? Ok, a ver. Empezamos, entonces. Definición de verbo de regular verse. Vamos a definirlo en castellano. ¿Ya están todos? Chicos, chicos, activa su cámara, por favor. Sí, por favor. Todos, todos. Yusef, Carlos, Andrea, Juan y Sem. Te he hecho en mi cámara hasta aquí, vaya. A ver, a ver. Ah, espérate, espérate. ¿Dónde estás? Ah, sí, ya está. De Yusef, ya está. Sem, tu cámara. Juan, Andrea, Carlos. Sí, cuando vamos con la clase. Bien, por lo visto no querían interactuar. Bueno. Por cierto, chicos, esto de cámara también es por notas, ¿eh? Ya, a ver, vamos, vamos entonces. Ya, a ver. Vamos por la definición. Ya tienen todo esto en su cuaderno, ¿cierto? Vamos por la definición. Los verbos regulares, o sea, acá. Van a poder aclarar, ya no los voy a dictar. Los verbos regulares, expresados en pasado, no sufren ningún cambio. Los verbos regulares, expresados en pasado, no sufren ningún cambio. Ortógráfico. Solo se le añade. Solo se le añade. Edé. Edé. Ed o edé, como quieran llamarlo. ¿Terminaron? Andrea, tu cámara. A ver, ya. Vuelvo a repetir. Los verbos regulares no cambian su estructura ortográfica. Solamente termina en ed. Si el verbo ya de por sí termina en una e, solamente le aumentamos la d. ¿Ok? A ver. Por ejemplo, el verbo close. El verbo close. Close. Aquí podemos ver que ya está terminando en una e, ¿cierto? Este es el verbo cerrar. Está terminando en una e. Lo único que hacemos es aumentarle la d nada más. Y ya está en pasado. Vamos a poner los ejemplos, a ver. A ver, participación. 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 Yusef, dame un nombre. ¿Cualquier nombre? ¿Dije? Un nombre, Yusef. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? El mío. Ya, ok. Yusef. A ver, me dice si es que está bien o está mal. ¿Así es? Sí, solo le falta la H entre la J y la U. Ah, ok. Así, entonces, Yusef. Sí. Ya. Un verbo. ¿Un verbo? Un verbo. ¿Un verbo? ¿Un verbo? Ya, vamos a poner este verbo, ya. Y yo les voy a poner este verbo. ¿Qué es cocinar? Cook. Mía, ¿qué sabes cocinar, Mía? Comida, profe. No voy a olvidar. Mía, vamos. Comen. Se cocina varias cosas, profe. Ya, algo que te guste. Profe. Algo que te guste cocinar o algo que te guste comer. ¿Puré? Vamos, mía. Te estoy preguntando en castellano. Puré, profe. No sé. No te estoy preguntando en inglés. Ya, mía, a ver, dime. Bien. Pollo al horno, ya, profe. Ok, pollo al horno. Vamos a ponerlas en castellano, ¿ok? Pollo al horno. Pollo al horno. Yusef cocina pollo al horno. Ahora, ¿cómo decimos Yusef cocinó? ¿Qué? Se le aumenta la E, la D, profe. Ok, ¿dónde le aumentamos la E, la D? ¿A quién? ¿De qué? ¿A quién le aumentamos E, D? Para que sea el pasado. A cook. Cooked. A cook, al verbo, ¿cierto? Ya sería cook. Sí. Cooked. Ojo, chicos, no es cooked. Es cooked. Es cooked. Cooked. Es como si pronuncia la cook, pero terminaría en una T, ¿de acuerdo? Cooked. Cooked. Claro, cook. Yusef, cooked, pollo al horno. Yusef, cooked. Fácil. Como les dije, no hay cambios ortográficos, casi de pronunciación tampoco, solamente que lo metas una T o una T, ¿de acuerdo a qué verbo lleve? ¿Ok? Es mínima la diferencia, a comparación de los verbos irregulares. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo número dos. Ahora me va a ayudar Andrea. Andrea, un momento. Ejemplo, Juanito. Andrea. 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 Andrea, un nombre, Andrea. Creo que estás haciendo otras cosas, no estás en clases. Milagros. 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 Ok, milagros. Ya fui. Milagros. ¿Un verbo, Andrea? Andrea. Quiero rezar. Un verbo. Work. Ok, work. Un complemento. Me estás diciendo aquí, ahorita, que Andrea trabaja. Un complemento. ¿Trabaja dónde? ¿Trabaja en qué? En el hospital. Ok. Póndela aquí. En el hospital. Ok. Bien. A ver, Carlos. ¿Estás Carlos? Repórtate. Carlos. Sí, pero... Ok. Carlos. Aquí estamos diciendo que Milagros trabaja en un hospital. ¿Cómo convertimos esta frase en pasado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Carlos. Vamos, Carlos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo convertimos a pasado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, Juan, ayúdalo. Juan, ayúdalo. ¿Cómo hacemos que esta frase suene en pasado? Aquí estamos diciendo que Milagros trabaja en un hospital. ¿Cómo hacemos que suene Milagros trabajo en un hospital? Aumentando la ed en work. Ok, perfecto. Le aumentamos la ed al verbo. Ahora ya suena en pasado. Ya no dice Milagros trabaja. Ahora dice Milagros trabajó. Igualito en la pronunciación. Recuerden chicos la pronunciación, ok. Ya no es work, ahora es worked. Worked. Le aumentamos una T prácticamente en la pronunciación. Milagros worked in a hospital. Ok, vamos a hacer uno más y vamos a practicar en la pronunciación. Ok, vamos a preguntar a Sem. Sem, repórtate. Profesor. Ya sé. Dame un nombre o pronombre. Puede ser persona, puede ser un miembro de familia, puede ser un amigo. Puedes decirlo de manera general también. No necesariamente un nombre. Puede ser, digamos, mi primo, mi amigo, algo así. Ok. Mi flaca de repente, quién sabe, ¿no? A ver, Lenner, profesor. El nombre. ¿Sí? Lener. 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 ¿Quién es Lener? Simón. Ya, Lener. Mi amigo. Ok. Un verbo. Un verbo, por favor, un verbo. Come on. Haaf. Haaf. No, con haaf no vamos a trabajar ahora. No vamos a trabajar con haaf. Haaf es el verbo tener. Haaf es un verbo modal. No participa en esta parte para el presente simple. A ver, otro verbo. A ver. Do. Do. A ver, a ver. No, no, claro. Do sabe. Do. Come on. Come on. Me estás diciendo que Lener hace. ¿Qué hace Lener? O sea, a ver. Lener hace un juego. Un juego. Podría ser. Do a game. Do a game. ¿Ok? Muy bien. Noticia, chicos. Noticia para todos. Do es un verbo irregular. ¿Ok? Ahorita les muestro por qué. Aquí estoy diciendo Lener hace un juego. Lener do a game. Para volverlo a esto pasado. Ya sería así. Did. ¿Ok? Lener did a game. ¿Pero qué pasa? Estamos tocando el tema de verbos regulares primero. Verbos regulares. ¿Ok? Muy buena explicación el do y el did porque lo vamos a utilizar para el negativo y para preguntas. Pero ahorita lo vamos a quitar. Esto vino como una antesala. Bien. Vamos a poner acá un... Vamos a cambiarle la oración. ¿Ok? Lener. ¿Alguien sabe qué significa este verbo? Believe. ¿Alguien sabe qué significa ese verbo? Yo no. Menos. A ver, busquen en Google o en su diccionario. En Google. A ver. Creer, profesor. Creer. 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 Vamos. La frase, ¿saben qué dice? Lener cree en su novia. Creer en su novia enamorada. O creolamente, como nosotros decimos, en su flaca. ¿No? Ok, bien. Lener cree en su enamorada o en su novia. Ahora, ¿cómo decimos Lener creyó? Lener creyó. Lener creyó. Lener creyó. ¿Qué le aumentamos a E? Vamos chicos, ¿qué le aumentamos? La E y la D, por favor. La D nomás. Ok, solamente la D. Ya tiene la E. Mi punto, mi punto Excelente Mía, Mía Más atención, Mía, está dejando mal a las mujeres A ver Leonard, Bedlifer Pero si Andrea nomás estamos Pero igual, o sea También son tres varones nomás Uno, dos, tres, ah no, son cuatro, ¿verdad? Son cuatro Pero profe, con usted ya somos más Estamos hablando de alumnos Chicos Yo creía en mi enamorada ¿Tú? Obvio ¿Tú? Yo no Estamos hablando de alumnos Leonard, ya, Leonard creía Ya, probé Mía, no te activas A ver chicos Préctica de pronunciación, vamos ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda un poco más de cuatro minutos Bien, Mía Cuatro ¿Ya que quieres participar? La número tres ¿Qué hago, profe? Lee, en inglés Leonard believed in his girlfriend Girlfriend, ok Leonard believed in his girlfriend Girlfriend, yeah Girlfriend, ok Vamos El número uno lo va a hacer Carlos Sí Y el número dos lo hará Andrea Come on Carlos 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 Carlos, ¿dónde está Carlos? Ok Carlos Creo que le vamos a bajar unos puntos a Carlos Vamos a notar por acá Ya, este Sem Sem Lee el número uno Sem Profesor Ya, Sem Lee la primera oración A ver, está muy pronunciado el verbo Sem ¿Cómo hacíamos con el verbo? Sem Profesor ¿Cómo hacíamos con el verbo para pronunciarlo? Me he olvidado, por favor A ver No se olviden que en el verbo Cuando lo expresamos en pasado La pronunciación cambia Es algo mínimo Pero cambia ¿Ok? O en la pronunciación O le aumentamos una D O una T Casi siempre Se le aumenta una T Para que suene Más claro Mejor dicho ¿Ok? Cooked Ya no es cook Ahora es cooked Cooked Suena un poco gracioso Pero así es la pronunciación ¿Ok? A ver, este Sem Una vez más La primera oración Yosef Yosef Cooked Cooked Pollo al horno Cooked Andrea, la número dos Andrea Andrea Milagros 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 Worked Worked In a hospital Vamos a aprender Vamos a aprender a leer un poquito mejor Milagros Worked No es worket ¿Ok? No worket Worked Le aumentas una T al último Worked In a hospital Esto se lee como si fuera una J La H suena como una J In a hospital Vamos, una vez más Andrea Tú puedes Milagros Worked In a hospital Sonó igual Bueno Sonó lo mismo que dijiste Lo dijiste en presente Nuestro estrés me lo encanta A ver, una vez más Worked Worked Hospital 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 ¿Ok? Vamos a leer Todo, junto Milagros Milagros World Hospital Mira Andrea Es como Sí